La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Va bailando, va saltando, va perdido sin mirar a nadie Va bailando, va saltando, va perdido sin mirar a nadie La Cámara de la Cámara de la Cámara I see the clown, I see the clown, bailando loco Con braza viva en los pies, sin lágrima en el ojo Cansado de todos que miran sin ver, derramando el ojo, derramando el ojo I see the clown, I see the clown, bailando solo Hundido hasta la cien, salvando ojo por ojo Va bailando solo, hundido hasta los ojos, mirando sin mirar Que rígense la tierra que no corre para nadie Que rígense la tierra que no corre para nadie Corre para nadie Boo! 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 Gracias.